¿Qué tal amigos del ajedrez? Una vez más estamos aquí para hacer una retransmisión y poder jugar algunas partidas, intercambiar alguna opinión, absorber alguna pregunta también. Así es que estoy ya listo para empezar. Vamos a ver quién pone su reto. Ya les he dicho de que nuevamente es mejor jugar a 3 minutos. Pues aquí estoy viendo a un paisano. Vamos con las blancas. Empezamos de 4. Aquí es la jugada que realmente hacía más cuando jugaba. Vamos a ver que... Ya, por lo visto vamos a jugar una India de Rey. Aquí de 5 es la jugada más recomendable. Pero voy a jugar tranquilo. Creo que recién estamos calentando. Y ahora con el invierno, el frío ya se hace notorio aquí, al menos aquí en la costa peruana. Ya, esa jugada no sé si sea muy precisa. El caballo realmente... Ya, vamos a sacar las piezas. Vamos a enrocarnos. Sí, lo importante que es plantear una buena apertura. Hay que cumplir con los principios del ajedrez, que son bien claros, ¿no? Hay que sacar las piezas hacia el centro. Pero si una pieza ya se ha movido, no sería recomendable moverla doblemente. Ya, ahora... Tengo varias opciones, pero voy a hacer la más lógica, digamos. No decir lógica, la más natural, ¿no? Fíjense cómo las blancas ya tienen ventaja de espacio. Tienen mejor disposición de piezas. Mientras que las negras tienen... Aparte del Rey, tienen 5 piezas en primera fila. Así que eso generalmente no es recomendable. Ya, F6, única jugada para... Ahora vamos a tomar en E6. Voy a llevar la dama por C2. Sí, ahora provoca amenazar, o mejor dicho, capturar en G6. Pero me parece que no es... Así que voy a retrasarme al fila F1. Probablemente no ha jugado con la contundencia que... Las circunstancias probablemente me permitían. Aún así, las blancas deben estar un poco mejor. En una posición bastante cómoda. Sí, ahora ya... Mi paisano empieza a acercarse al minuto. Le tiene menos de un minuto. Y ahora que provoca hacer caballo de 5. Que es una jugada bonita. Al menos hay que hacerla. Porque ahí hay doble calabada. La dama no puede capturar... Ese caballo no puede ser capturado. Ni por el caballo, ni por el peón. Ahora sí voy a cambiar. Aunque tal vez al fil H6 sea más... Incómodo para mi rival. Sobre todo para que la dama no tenga una buena... Castilla en F6. Y ahora vamos a sacar las piezas. Vamos a expulsar el caballo. Y ahora... C5 puede ser una idea. Bueno, vamos a jugar C5. Y ahora vamos a sacar... Sí, ya menos... Vamos a retomar aquí. Cuidado con ese regalito. Creo que no era necesario ese regalito. Ahora... Esa torre. Sí, ya queda poquísimo tiempo. Sí, ahora el rey está bastante expuesto. Luego de este jaque. Y vamos a hacer lo más... Obvio que es tomar... Y cazar aquí la dama. Sí, ya... Sí, una apertura bastante eficiente por parte de mi paisano. Así es que... Vamos a... Sí, ahora vamos a... Jugar con un... Con un amigo de la Argentina. Ya. Vuelvo a repetir. Voy a jugar C4 esta vez. Y a medida que caliente... Iré alternando con E4 también. Ya. Otra vez... Una apertura. Que la verdad que... Ahí vamos a jugar con alfiler 2. Ahora... Ahora... Voy a jugar un... Un poco extraño ahí, con F3, una especie de sandwich, tengo que jugar D5 necesariamente. Sí, estoy con una inoportuna tos, que no es recomendable, y menos en estos tiempos, pero lamentablemente es algo que no se puede controlar. Sí, ahora voy a jugar A4 para evitar esa ruptura en B5 que le podría dar cierto contrajuego a las negras. Es una jugada típica, jugar ese H5, para sacar el caballo H7. Voy a jugar alfil H6 para intentar cambiar ese alfil. Ahora sí me voy a enrocar. Creo que las blancas están bien, hay ventajita de espacio. Sí, vamos a tomar con caballo. Sí, ahora tengo la posibilidad de jugar F5 y ese peón de G4, que haría un poco raro. Creo que hay que hacerlo. Y de paso que voy aprovechando también, que ese rey puede estar, ese enroque mejor dicho, puede ser un poco precario. Así es que, vamos a retomar. Aquí tengo la opción de jugar alfil E3, o simplemente rey H1, que es una jugada que tengo que hacerlo, para que mi rey esté más seguro en la esquina, un poco expuesto a molestos jaques. Sí, ahora las negras están debilitando más su posición, porque ahora el rey va a quedar prácticamente con muy poca protección. Y ahora, tengo la posibilidad de jugar alfil H5 también. Sí, voy a jugar al... no, no lo sé, la verdad que... También puedo tener un dama D3 intermedia. Sí, vamos a jugar dama D3. Me parece que estoy amenazando ahí un molesto jaque en G6. Sí, las blancas se han quedado con una ventaja muy cómoda. Aparte también hay ventaja de tiempo, lo que va a dificultar una defensa correcta. Ahora, puede haber un sacrificio ahí tipo alfil G7, pero torre F7 puede ser más contundente. Vamos a ver, alfil G7, y luego torre F7. A ver, ahí... sí, parece esto muy bonito, alfil G7. La idea es que si juega rey G8, mi dama irá a G6. Así que casi tendría que tomar. Y vamos a jugar torre F7. Y creo que es un bonito remate. A no ser que me haya equivocado, no creo, porque parece muy evidente. Mi torre de A va a ir rápidamente a la columna F. Y el rey prácticamente está... Ahora no va a entrar la torre. Ahora creo que el caballo da mate directamente. Así es que... Sí, salió una partida donde he aprovechado la ventaja de espacio. El rey se quedó con problemas. Y... Vamos a ver ahora con quién jugamos. A ver, siempre estoy esperando los retos también. Sí, es importante que los estén poniendo para visualizarlos. Aquí, por ejemplo... Vamos a ver... Aquí escogemos... Sí, un poco que trato de equilibrar el elo. A ver, vamos a escoger a alguien de Estados Unidos. Que tengo que tener cuidado, ¿no? Porque... Eeeh... 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 Pero no aparece. O sea... No hace su jugada. Ajá, por fin hizo su jugada. Así es que saca algunos... Segunditos de más. Ya. Ahora el gambito morro. Realmente es un gambito... Incómodo. Pero... Vamos a jugar... Sí, es un gambito bastante incómodo. Alguna vez me lo hicieron en alguna... En alguna partida clásica. Y... La verdad que no quedé... No quedé muy satisfecho con la... Con la apertura. Eeeh... Vamos a tratar de... Controlar ese... Esa... Esa molesta... Diagonal. Y... Si... Esa jugada me parece un poco lenta y rutinaria. Ese... Esa torre C1. De todas maneras es peligroso esto. Vamos a buscarnos... El enroque. Ajá. Ahora sí. Eeeh... Aunque... Caballo 5 puede ser interesante para... Sí, ha sido un orden bastante extraño. O... Un tanto extraño. Porque de alguna manera también se juega así. Ahora voy a... Voy a tener un buen alfil en E5. Defendiendo... Ambas debilidades. Y... Vamos a buscar aquí... Tomar la iniciativa con... Dama G5. Obviamente me convendría... El cambio de damas. Porque... Tengo un peoncito de más. Ya. Eso ha sido muy rutinario. Las... Las... Las blancas... Tenían que haber jugado de una manera más... Incisiva. Porque claro... Tienen... Tienen desventaja material. Y... Los finales no son muy prometedores. Así es que... Voy a dejar mi rey en el centro. Creo que ha pasado la tormenta de la apertura. El tiempo más o menos está equilibrado. Pero de todas maneras tengo que jugar un poquito más rápido. Vamos a doblarnos... En la columna C. Aprovechar la fuerza de mi alfil... De casillas negras. Hay una debilidad en B2 que tengo que considerar ya que mi alfil de E5 es bastante fuerte. Y ahora vamos a expandirnos en el flanco de Dama. Tengo que abrir la posición que es lo que se recomienda cuando hay pareja de alfiles. Ya. Ahora A5. A5 y luego B4. Si hago B4 en buenas condiciones creo que ya no va a haber mucha resistencia. Si, cuando uno tiene en general, cuando uno tiene desventaja material, hay que jugar con mucha rapidez. Con mucha dinámica. Porque si no... Es pues una desventaja material. Ahora aquí tengo unas opciones de que la torre quede un poquito atrapada. Tengo en realidad varias opciones. Pero tengo poco tiempo. Así que voy a hacer lo más directo que es... O vamos a tomar en B2 tal vez. En B2. Y diréis tomar con PO para que esa torre quede un poco rara. Y tener yo dos peones pasados. Así que ahora alfil B5. Si. Tengo suficiente tiempo como... Si. No fue una... En un momento se hicieron muchas jugadas rutinarias que hay que evitar. Sobre todo cuando uno tiene desventaja material. Hay que jugar con más energía. Con más rapidez. A ver con quién. Con quién jugamos ahora. A ver por aquí. Vamos a ver. Ya. Me toca blancas. Ahora sí. Ahora sí creo que he calentado un poquito. Voy a jugar en 4. Ajá. La escandinava. Qué. Una apertura. No muy recomendable realmente. Esa dama D7 nunca la he... Nunca me la han hecho. Así que no creo que sea muy recomendable. Porque la A en D7 realmente no está bien. Más que todo por eso. Esa dama va a quedar realmente... Vamos a jugar alfil B5. Caballo E5. Sí, la dama en D7 la verdad que... A veces no sabemos si es un problema de ratón o realmente... Es una jugada que se ha hecho con esa intención. Pero ya notamos de que la posición de las negras es delicada. Es una posición demasiado cómoda para las blancas. Ya que han sacado sus piezas, ¿no? Fíjense, la dama se ha movido ya tres veces. Y no precisamente a buenas casillas. Así es que... La escandinava es interesante hasta cierto punto. Ahora voy a tomar simplemente C6. Y... Voy a ganar aquí la torre. Por lo tanto... La posición de las... Sí, lo curioso es que ni siquiera... Se está amenazando a cazar ese alfil. Así que voy a enrocar que corresponde. Tengo una torre más. Sí, ahora vamos a sacar la dama para ver si ese alfil... De a ocho es rescatado. Así que vamos a comer. Generalmente el bando que tiene la ventaja... Le conviene cambiar piezas. Y ahora vamos a darle... Un auxilio a ese alfil. Así es que ya creo que encima de que tengo una torre de más, tengo un peoncito de más, el rey en el centro. No ha salido bien la aventura de la escandinava. Carlos en la juega... Carlos en la juega... Yo creo un poco por... Un poco por orgullo vikingo, porque ya sabemos que él es escandinavo. Y la verdad que tiene buenos resultados, porque realmente es tan bueno de que se puede dar el lujo de jugar casi cualquier apertura. Aquí vamos a comernos este peoncito aprovechando de que... Sí, yo creo que ya es demasiada ventaja. No hay realmente... Sí, muy bien, se aprecia ese abandono. Cuando ya no hay mucha lucha, yo creo que hay que ser elegantes. Por supuesto no se los obliga a nadie, pero cuando hay una desventaja tan notoria... Y sobre todo no hay emoción, porque a veces uno puede tener ventaja, pero hay algún ataque, alguna táctica que puede... A ver, vamos a volver con un paisano peruano. Sí, me siguen tocando blancas, así es que... Ya que salió bien el peón rey, volveré a jugar peón rey. Ya, una siciliana por lo visto. Ajá, la Sheveningen. Ajá, en Roque. Sí, ese es un error, yo creo que había que jugar E5. Ahora voy a jugar E5 en buenas condiciones, y eso me va a permitir una iniciativa luego de Dama G4. Así es que ya la posición empieza a pintar bien. No, ahora alfil H6, y prácticamente voy a ganar calidad, y sobre todo que no va a haber una mínima compensación. Ahora simplemente tengo que sacar mis piezas. El problema de el alfil de C8 es que no va a salir tan fácilmente. Yo cumplo con sacar mis piezas. Ahora mi caballo va C4, defendiendo y atacando. Ahora puedo jugar Dama G3, F4 también, pero prefiero Dama G3. Creo que mi edad va a estar bien defendiendo el punto E5. Ahora mi caballo va D6. Tengo que intentar un H4, H5 para debilitar su enroque. Ajá. Ya, vamos a tomar aquí. Ajá. Ahora se amenaza un alfil por E5, lo cual me obliga a jugar F4. También con la idea de en algún momento jugar un F5, y aprovechar pues esa situación del rey complicada. Sí, estamos con el tiempo, digamos, parecido. Pero ya tengo una ventaja. Ya, ese jaquecito, mi rey, ¿por dónde va? No sé si llevarlo H1. Sí, teóricamente puede haber alguna maniobra con una torre en H8, que tenés cuidado. Pero, así que por eso mejor lo llevo H2. Ajá. Y ahora aquí provoca sacrificar alfil por G6. Creo que hay que hacerlo, ¿por qué? Eh, esos sacrificios realmente. Si uno no los hace en una partida, digamos, amistosa, una partida de exhibición, ¿cuándo los vas a hacer? Lo ideal sería hacerlo en partidas de campeonato, ¿no? Pero la verdad que nunca he tenido esa facilidad para sacrificar. Salvo cuando las circunstancias ya... Ahora es curioso, ¿no? Ahora yo podría llevar el rey a G3 y amenazar. Pero lo más normal sería jugar torre F3, ¿no? Torre F3... Viene luego torre H3 y la dama. Un detalle que uno tiene que guiarse cuando la dama está muy lejos de la defensa del rey. En este caso la dama negra está muy lejos de la defensa del rey. La verdad que... Los temas tácticos, pues, son muy favorables. También vemos que la torre, el alfil de C8, el mismo cabello de C5, solo tiene defensa del alfil de G7. Entonces, no hay, pues... Sí, muy bien, porque se venía el mate. A ver, ¿con quién jugamos ahora? Vamos, sigan mostrando sus retos para que sean más visibles. Y así hay a la... Sí, voy a escoger a alguien que... Que lo he visto varias veces y no recuerdo si alguna vez han más jugado, pero... Tengo que tener cuidadito con su... Con su estilo, tal vez. Porque la traducción es algo así como el bendecido, ¿no? Está su nombre en inglés. Ya. Vamos a jugar C5, la siciliana. Y vamos a jugar caballo C6. Sí, la pelicán, que es una apertura que realmente... Ajá, vuelve ahora con el caballo ahí. No me lo esperaba, así es que... Sacaré mi alfil por ahí. Sí. La pelicán es una apertura que, antiguamente, no tenía la reputación que tiene ahora. Justamente por los agujeros que va dejando. Ya, aquí tengo la opción de jugar caballo por... Caballo por E4 y D5. Pero, de alguna manera, me hace un jaque y luego me... No lo sé, la verdad que... Caballo por E4, D5, caballo D6, alfil por D6, dama por D5 y no me gusta. Así que vamos a enrocarnos corto. Cuidado que tengo unos segunditos de menos, que siempre hay que controlar el tiempo. Pero, es una apertura... Una variante, mejor dicho, poco utilizada. Ya, ese F4 ya... Esa jugada ya debe ser un error. Porque está abriendo la posición. Ahora sí, tengo que... Generalmente, cuando alguien juega en un flanco, una posibilidad es reaccionar en el centro. Así que estoy reaccionando en el centro. Aprovechando ese tema táctico que es D5. Y eso que lo había anunciado, ¿no? Porque había... Ahora, por ahí no me ha escuchado. Ahora, D5. Ya no hay el jaque que antes me molestaba, que había un jaque en D6. Y luego se retomaba con la dama en D5. Ya, ahora ha tomado ahí... La posibilidad de cambiar. Lo vamos a ver. O tomar... Sí, hay que valorar qué conviene más. Yo creo que... Vamos a tomar aquí en D5. Porque ese peón... Ese peón D5 potencialmente puede ser débil. O es débil, mejor dicho. Ya, esa jugada es un error porque ahora voy a dar jaquecito. Y me voy a comer en buenas condiciones ese peón D5. ¿Ok? Me lo como... En buenas condiciones creo. Así es que... No está mal para ser negras. Tenía ya un peóncito de más. Una dama bien centralizada. Y ahora, ¿dónde llevamos? A D5, ¿no? Para evitar que se enroque con facilidades. Y ahora, tengo que jugar activo con el Filt G4. Para evitar que se enroque largo también. Muy bien. Ya. Ahora... La verdad que no sé qué jugar aquí. Bueno, F5, F4 puede ser un ID. Bueno, vamos a jugar... Vamos a jugar con F5 y F4. ¿Qué es lo que...? Eh... Sí. Voy a mantener esa idea. Tengo que aprovechar... Esos dos peones que tengo... De más... No de más. Digamos, esa mayoría que tengo en flanco... De rey. Y que me va a permitir, de alguna manera... Crear aquí amenazas. Por ahora, no lo estoy facilitando en roque. Podría venir aquí al F1 H4. Creo que es una jugada... Que va a hacer daño a su rey. Porque ahora... Eh... Vamos a jugar F3. Sí. Hay que tener cuidado aquí con... F3. Toma, toma. Dama C4. Y un... Un torre G1. Pero la torre G1 puede jugar F2. Corono. Y ganaría... Pero le doy, creo, alguna opción. Me da la impresión que le doy alguna opción. Así es que vamos a jugar simplemente Dama G6. Dama G6 para... Mantener... Mi rey tiene que ir a H8. Ahora... Ah, tengo poquísimo tiempo. Cuidado, ¿no? No sabía que tenía tan poco tiempo. Vaya sorpresa. Me he quedado aquí... Embelezado comentando... Una posición favorable. Y me he... Dejado el tiempo que corra. Así es que... Felizmente... Mi rival me está dando facilidades. Y ahora... No sé si hay incremento, la verdad que... Y creo que no voy a llegar. No hay incremento por lo visto. Y por lo tanto voy a perder. Así es que... El bendecido al final... Me ha ganado por tiempo, pero... Sí, lo que demuestra es que... A veces uno se entretiene. La concentración en el ajedrez también vale, ¿no? Ya, vamos a... Escoger a alguien... Que no esté tan bendecido para poder ganarle. A ver, a ver... Sí, trato de alternar con... Ya, vamos a... Escoger... Ya, me tocó ahora las negras. Sí, de pronto vi que había poquísimo tiempo. Y claro, no solo fijarme bien... En detalles de si hay incremento, no hay incremento. Y claro, parece que no había incremento ya... Aunque estuve cerca de... Relativamente cerca de un matecito, pero no... No era tan sencillo. Así es que... Si tengo que jugar más rápido, controlar... Controlar el tiempo, porque... Es un actor... Que no se puede ignorar el tiempo. Sí, estoy jugando aquí un poquito rutinario. Ya, ahora la verdad que... Esta dama en E8 no está bien, así es que... Mejor llevarla a E7. Voy a tratar de sacar mi alfil de casillas negras. Tal vez por la... Hacer doble fianchetto. Pero claro, hay que estar atento. Ya, vamos a sacar el alfil. Creo que estoy relativamente bien. Es una posición... Un poco estática, pero... Creo que las... Las negras no deberían tener mayores problemas. Sí, esa maniobra me parece un poco lenta. Pues simplemente vamos a jugar... A6 para evitar ese cambio de alfiles. Mi alfil en B7 creo que está bien. Pues ahora vamos a aprovechar para ganar espacio. Aunque le estoy dando vida a ese alfil de H2, pero... Estoy ganando espacio. Los caballos están un poco sin... En buena evolución. Así es que creo que... Me empieza a gustar más mi posición. También mi caballo va a ir a E5 en algún momento. Buscando la casilla de E3. Y vamos a E5. De paso que defiendo mi peón de C7. Sí, tengo una dama muy bien centralizada. Vamos a jugar B5 para que mi dama esté ahí tranquila. Lo importante es que la dama, que es una pieza tan valiosa, no sea molestada fácilmente. Esos caballos están un poquito sin mayor juego. Ahora puede ser interesante un C5 para buscar un C4. Ya, vamos a jugar C4. Y estoy con bastante espacio. Una posición bastante cómoda. Fíjense, las piezas de las blancas están en primera y en segunda. Lo cual, pues, da una señal de que mi posición es favorable. Pero de todas maneras... Vamos a presionar sobre el punto E3. Mueve esa torre porque prefiero mantener defendido el peón de F7. Ahora, hay otra habilidad que es E3. Sí, ahora vamos a jugar caballo D5. Y jugar F5, ¿no? Para mantener ahí bien defendido el punto. Ya, mi rival está... Está cerrando la posición. Voy a tratar de presionar en la columna D. Y abrir la posición también con B4. Así que ese caballo B1 me parece un poquito... Cuidado que aquí ya me estoy comiendo un peoncito. Ahora como de alfil. Importante saber qué pieza elegir para las capturas. Así es que... Si ahora sí me he fijado... Aunque sea de reojo, me he fijado en el tiempo. Y he visto que... Tengo ventaja de tiempo. Mi rival más bien tiene poco tiempo. Voy a... Jugar práctico. Dama ahí. Pues vamos a jugar D4. Para quitarle casillas a la dama. Y buscar la sencilla C3. Dama B2. Y que ese peón, pues... Prácticamente decida la partida. También estoy amenazando a meterme con mi torrent D2. Que es la jugada que tengo que hacer. Y se nota que no hay recurso para las blancas. Sí. Vamos a bloquear cualquier intento de hacke. Y ahora sí nos vamos a... Sí. Ya era una posición insostenible. Ya. Vamos a... Cómo pasa el tiempo, sí. La verdad que... Sí. A ver, a ver. Acá hay un... A ver. Sí. Vamos a jugar una partida más. Luego un pequeño descanso. Sí. Había algunos que ponen 5 minutos. Así es que... Cambien por favor a 3 minutos para así... Que los considere. Porque ya les había dicho de que... Mejor la partida de 3 minutos. Ya. Vamos a jugar ahora con blancas. Voy a volver con E4. Otra escandinava. Y cómo influye que el campeón mundial... Y ahora vamos a ver si la dama se va claro. Eso es mucho más razonable que la dama vaya a D6. La verdad que no sé cómo jugar esto. Vamos a sacar las piezas. Y ahora... Vamos a jugar... Caballo F3. Es que... No sé, ahora... Torre E1. Caballo F5 supongo que tengo que jugar para meter presión sobre el punto F7. En algún momento también podría jugar... Sí, ese caballo C6 me incomoda. Porque me obliga aquí a tomar alguna decisión. Alfil F4... Podría ser... Sí. Vamos a jugar alfil F4. Sí, la verdad que... Mi rival parece que conoce... O tiene experiencia con la escandinava que ha jugado rápido. Yo he tenido que pensar un poquito. Aunque las jugadas más o menos han sido lógicas. Pero es una posición ahora de decisiones. Las negras tienen que tomar una decisión. Se han animado a tomar el PO. Ahora yo tengo ahí esa posibilidad de... Tomar en E7. Sí, ahora tengo que tomar ahí. Sí, creo que las... Las negras están bien. Ahora puede haber un molesto caballo G4. La verdad que... Tengo que evitarlo con alfil E2. Lo cual ya indica de que... La posición de las negras está bien. Creo que han quedado mejor. He jugado tal vez demasiado, demasiado rutinario. Y ya tengo que... Como sea, tratar de... No perder de una manera directa. Pero... Está bien jugado por parte de las... Negras. Estoy peor. Creo que... No es tan grave, pero... Es una posición peor. No sé qué jugar. Tal vez alfil F3. No sé qué jugar. No sé qué jugar. Está jugando bastante lógico. Y ahora... Sí, la verdad que tengo problemas. Tal vez caballo C3 para no perder así... Material rápidamente. Sí, aquí el... El tiempo puede de alguna manera salvarme de esta situación comprometida. Sí, a veces uno hace jugadas rutinarias que no son plenamente satisfactorias. Así que vamos a sacar esa dama de B4 que está molestando. Creo que he salvado los muebles. Podría haber sido peor. Así que ahora tengo algunas esperanzas de... Sí, empieza a haber poco tiempo de mi rival. Creo que... Cuando se entra ya en el... Ahora no sé si habrá incremento, ¿no? Me he fijado en ese detalle. Sí. Ahora caballo E4, evidentemente. Sí, ya... Hasta me está gustando ahora mi posición, ¿no? Vamos a neutralizar ese alfil que no me gustaba. Ahora... Cayo G3. Ahora una clavadita, a ver... Ahora se puso para la foto, me parece. Torro por D5. C4. Sí, en realidad no había sido tan buena mi combinación. Eh... Vamos a tomar ahí. Por si acaso, la ventanita. Sí. Sí, la verdad que me he salvado de una buena. Creo que estaba en un momento a punto de perder. Pues bien, vamos a dar un pequeño descansito a las partidas para responder unas preguntas que siempre se aprecia que las hagan. Ahí tengo mis redes sociales relativamente bien activas. Tengo prácticamente todas las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, todas las más importantes. Así es que se aprecia, como vuelvo a repetir, a gente que... Amigos que hacen preguntas. En este caso, Jorge Rojas. Me dice, ¿qué pienso de las computadoras y de los módulos de juego y análisis que se ven ahora? Definitivamente el ajedrez cambió con las computadoras y los módulos de análisis que hacen, pues, que ahora todo parezca fácil. Muchas veces jugamos una partida que a nosotros no nos satisface y luego vemos que ha habido un montón de errores que uno ni imaginaba. ¿Por qué? Por los módulos de análisis. Entonces, tampoco hay que volverse esclavo de la máquina. Ya Lego decía, ¿no? Que justamente con esa sintonía, de que él pensaba que ha hecho una buena partida y la máquina nos desengaña. Pero tampoco hay que sentirse frustrado por eso. Pero hay que, yo creo, aprovechar los módulos de análisis a nuestro favor. No volvernos esclavos de la máquina y sí sacarle provecho, ¿no? La mejor manera es analizar uno mismo y que luego de ese análisis propio podamos utilizar los módulos para ver cuán cierto o equivocados podemos estar. Yo creo que eso es. Y si nos equivocamos, pues, no pasa nada, ¿no? Y si acertamos, yo creo que es una pequeña satisfacción pensar que uno está jugando con las máquinas, ¿no? Pero a veces se abusa, yo creo que se abusa de la máquina y tampoco hay que hacerlo, ¿no? Ya. Bruno Antunes me dice, ¿para qué nivel es la colección de grau? Yo creo que cuando alguien tiene una formación académica que no necesariamente la hay, yo creo que puede haber, puede haber, pues, tal vez, ¿no? Una formación más moderna, porque grau es un libro, pues, que se escribió hace muchos años. Pero yo creo que sigue siendo recomendable para todo aquel que quiera tener una base sólida, ¿no? Yo creo que a partir del nivel básico, intermedio, incluso gente avanzada, pues, algún tema puede ser importante. O sea, que yo lo recomiendo prácticamente a todos los niveles. Pregunta de Nando Lerif. Ah, esto es un tipo de pregunta un poco curiosa. ¿Qué tipo de música disfruta escuchar? La verdad que me considero, sonaría bonito decir, ¿no? Me gusta la música clásica y no voy a poner en ese plano. Creo que alguna que otra me gusta, pero normalmente no mucho. Pero sí, eso me considero ecléctico, es decir, de todo un poco. Y creo que prevalecen los ritmos latinos. Cuando estoy contento me gusta escuchar música latina para alegrarme, todo, ¿no? Y cuando estoy un poco melancólico puedo escuchar hasta guaynos peruanos, que tampoco me gustan tanto, pero de vez en cuando uno que otro me viene bien. Bueno, ya, Guillermo Chumbes dice que si para un principiante es recomendable las partidas de Blitz. Yo creo que el Blitz hay que verlo como un divertimento. O sea, tenemos que distraernos, disfrutar un poco del ajedrez. No siempre uno tiene que ponerse en un plan de aprendizaje. Pero si alguien tiene un nivel muy elemental creo que no es tan recomendable. Porque errores que los tiene arraigados lo va a cometer incluso con mayor seguimiento. Entonces no recomiendo especialmente para principiantes. Porque el principiante pues tiene que primero tener un control del tablero, que no se cuelgue las piezas, que todo lo tenga defendido. Y claro, para llegar a ese nivel necesariamente tienen que tener un rigor en el aprendizaje. A ver, Pavel Quesada. Sí, que tiene un hijo de cuatro años. Y quisiera enseñarle el ajedrez. Piensa que sí es muy pequeño para ello. Yo creo que no. Hay casos incluso de grandes campeones que han aprendido. Capablanca mismo, han aprendido a los cuatro años. Pero eso sí, hay que tener sutileza. No hay que forzarlos. Que el niño siempre se divierta. Que vea pues que no siente esa presión. Entonces, e ir de una manera sutil. No enseñar el movimiento de las piezas de una manera rigurosa. Sino darle las piezas para el que juegue. Para contar algún cuento relativo, por ejemplo, al caballo. Que es una pieza que la va a reconocer muy fácil. Y así ir atrayéndolo poco a poco. O sea, que poco a poco tiene que ser. No precipitarse. Luego, Alfredo Santamaría. ¿Cuál es mi campeón mundial favorito y por qué? Difícil pregunta, ¿no? Yo creo que uno está marcado. Es como en el fútbol, ¿no? Por ejemplo, yo soy de la época Maradona. Y yo estoy marcado por el juego de Maradona. Sin obviamente desdeñar el gran nivel de Pelé, Messi, Ronaldo. Todos esos grandes jugadores. Ronaldinho también. Así que en el ajedrez. Yo me crié con dos monstruos tipo Carpo y Kasparov. Y definitivamente a Kasparov lo pongo a un nivel muy alto. No solo por su juego espectacular. Sino también por el gran logro de ser número uno del mundo por 20 años seguidos. O sea, creo que ese es un logro muy difícil de superar. Aquí Egger pregunta de abogado Guerrero. Supongo que es un abogado. No creo que sea nombre. Su nombre sería abogado. Pero me rijo por lo que está escrito aquí. Si me gusta el ajedrez que se juega en la actualidad. ¿Qué le parece con respecto al que se jugaba hace 30 años? Sí, el ajedrez con esto de las máquinas e internet también. Que lo ha popularizado y permite que se adquiere un nivel con mayor rapidez que antes. Yo creo que sigue siendo interesante. Tal vez será mucho más emocionante en cuanto a la creatividad hace 30 años. Pero es lo que tenemos. Así que uno tiene que adaptarse a lo que hay. Yo creo que el ajedrez a nivel de superélite probablemente sea un poco aburrido. Por el gran nivel que tiene. Pero para la mayoría de aficionados yo creo que no es tanta la diferencia. Así es que lo importante es en el ajedrez ir aprendiendo. Tener siempre. Por más que no tenga un nivel bajo. Tratar de seguir mejorando. Yo estoy prácticamente retirado de las competencias. Pero me gusta aprender nuevas cosas. Nuevos temas que van surgiendo. Ya pues ahora tengo que ver el ajedrez de otra perspectiva. Sí. Pregunta de Jesús Daniel. En mis inicios ¿cuál era mi motivación para mejorar? ¿Qué me impulsó a recorrer el camino hacia la maestría? Mi caso es bastante curioso porque empecé muy pequeño. El ajedrez siempre fue algo natural para mí. Empecé a tener resultados muy pequeños. Primero en mi casa derrotando a mis hermanos. Luego a mi padre. Luego a mi pueblo. Y poco a poco a nivel regional o a nivel nacional. Yo creo que siempre fui muy competitivo. Creo que ese ha sido el secreto para haber conseguido ciertos resultados. Y en realidad yo no quería dedicarme al ajedrez. Simplemente tenía resultados. Se iban dando y eso mismo me impulsaba. Hasta que ya llegó un momento en que ya era parte de mi vida. Y ahora no lo voy a dejar con más de medio siglo de vida. Así es que ya no. Tengo que asumir que el ajedrez. Algunas veces he tenido sentimientos encontrados. Es una especie de amor y odio. Pero creo que uno tiene que ser positivo. Yo creo que el balance de mi carrera no podría ser tan duro conmigo mismo. Creo que he podido tener mejores resultados en algún momento. Pero creo que el balance dentro de todo no está malo. Luego. ¿Cuál es el mejor consejo para aprovechar en el ajedrez? Voy a recurrir al amigo Paco Vallejo. El gran maestro español que vino al Perú. Y dice que le gustaría publicar un libro. Y que cada vez que lean esa pregunta. Esto lo digo con todo respeto. Porque entiendo la preocupación de mucha gente. Que quiere tener como una especie de fórmula secreta. O algún consejo al cual aferrarse para mejorar. Porque a veces vemos que nuestro nivel no despega. Pero Paco decía. Que cuando lean esa pregunta. Dice. Él va a tener un libro. Y ya. Compra mi libro. Ahí tendrán la respuesta. Lo digo como una pequeña anécdota. Porque en realidad. No hay una fórmula secreta. No hay. Creo que es la suma de varios factores. Tenemos pues primeramente que tener mucha afición. Tener muchas ganas de superación. Tener la disciplina. La constancia. Y sobre todo. Yo digo. Un tema muy importante. Nunca perder el entusiasmo. Porque en cualquier actividad. Uno espera resultados. Y no siempre se dan. En el ajedrez. Pues. Todo es tan incierto. No es como un corredor. Que sabe que. Que puede bajar de los 10 segundos. En 100 metros. Y que para eso tiene que. Que entrenar. En el ajedrez. Es tan amplio. Que no hay. Un libro. O algo así. Concreto. Que te permita. Así es que. Yo siempre les digo. Con todo cariño. Por supuesto. Que no pierdan el entusiasmo. Y que siempre tengan. Avidez de aprender. Eso es lo más importante. Para el ajedrez. Ya. Y vamos a la última. De Juan López. Sí. Dice que si en mi academia. De ajedrez. Doy clases online. Si es solamente a grupos. O también individuales. La verdad que. Estoy dando. Clases. A grupos. Individuales también. O sea que. En estos tiempos. Uno tiene pues que. Ofrecer la mayor cantidad. De opciones. La verdad que me siento. Bastante cómodo. Dando clases. Porque. Me he dado cuenta. Que el hecho de haber aprendido. El ajedrez. Prácticamente. La base lo aprendí de mi padre. Con grado prácticamente. Pero después he aprendido. Con la propia experiencia. De viajar. Mis inquietudes. De analizar las partidas. Pero prácticamente. No he leído más que un solo libro. Y un libro que ni siquiera. Lo leí con el tablero. Sino mentalmente. Pero eso creo que. Me permite ver el ajedrez. Con cierta facilidad. Tener un enfoque didáctico. Y creo que. Ya estoy asimilando. Muy bien. Esta nueva etapa. En mi vida. Que tengo que dar clases. Y así que. Cualquiera que. Te hubiera interesado. Por supuesto. Hay la mejor. Disponibilidad para ello. Así es que. Terminamos esta. Esta ronda de preguntas. Una vez más. Agradecerles. Aquellos que lo hacen. Por las redes sociales. También decirles. De que estoy haciendo. Una reseña. De los. Campeones mundiales. Que han tenido. Una influencia. En mi carrera. Por ejemplo. Capablanca. Capablanca es de otra época. Pero sin embargo. Yo conseguí. Mi título de gran maestro. En Cuba. En el. Capablanca y Memoria. Capablanca es el único. Campeón mundial. Diablo hispana. Así es que. En mi página. GEME Julio Granda. En Facebook. Ha hecho una reseña. Sobre Capablanca. Después he hecho. Una reseña. Sobre tal. Con el que jugué dos veces. Y me superó claramente. Lo cual. Demuestra pues. Que. Se llamaba el mago. O sea. No porque me haya ganado. Sino porque realmente. Un jugador extraordinario. Y ahora estoy haciendo. Una pequeña reseña. De Smislow. Con el que también. Juega una partida. Lo traté alguna vez. Coincimos en un torneo. En Barcelona. Y así. Luego haré una reseña. De Spasske. De. De Fischer. Obviamente. Que no lo conocí. Pero yo aprendí justamente. A raíz de ese famoso match. Entre Fischer. Spasske. En 1972. Yo tenía 5 años. Después haré también. De Carpo. De Casparos. Evidentemente. De Carlsen. De Anand. Y por ahí otro más. Entonces. Creo que. Es interesante. Hacer reseñas. Donde. Hago. O mejor dicho. Escribo. Los datos más importantes. Del jugador. Pero también. Mis impresiones. Mi experiencia. Verlos jugado. Conocido. O ver sus partidas. Como el caso. De los que no. De los que no tuve la oportunidad. De jugar. Así es que. También los invito. A que. Visiten mi página. De Facebook. Para todo eso. Pues bien. ¿Cómo vuelve el tiempo? Voy a aprovechar. Para. Jugar la última partida. Y. Vamos a ver aquí. A ver. Vamos a escoger aquí. A un paisano. Me tocan las blancas. Vamos a ver si me despido bien. Aunque aquí la idea. Evidentemente. Es. Pasar un buen momento. Que haya ocasión. De jugar alguna partidita. Vamos a jugar. T4. Pensaba a jugar alfil B5. Que. Que es. Una jugada que nos. Evita pues. Tanta teoría. Pero. Y uno que ha sido. Un jugador muy teórico. Que digamos. Así es que. Ahora vamos a jugar. Alfil. E3. Buscando el ataque inglés. A ver. Sí. F3. Vamos a jugar. Y preparar el roque largo. Que es lo que. Corresponde a este tipo de posiciones. Y ahora. Él empieza en el flanco. Yo. Yo también. En el. Si ahora es P4. En realidad. Si juega caballo A4. Dama A5. Podría ser molesto. Aunque no lo tengo tan claro. A ver. Vamos a ver. Caballo A4. Pero puede jugar alfil D7. Sí. Yo creo que. La prudencia nos indica que mejor me voy a. Ya. Si esa jugada. Creo que no es tan conveniente. Porque hay un principio. ¿No? Que. Cuestiones en el centro. Para el bando que está mejor preparado. Si nos fijamos en las negras. No tiene tan buena. Tan buen control del centro. Así que vamos a jugar G5. Para distraer ese caballo. Y. Y ahora. Vamos a tomar. Pues. En buenas condiciones. Y ahora ese peón de. De D5. Va a ser. Va a ser atacado rápidamente. Así es que no ha sido una buena elección. Abrir el centro tan prematuramente. Vamos a. Ir directo. Aunque me he dejado el peón de G5. Pero. No me preocupa tanto. Porque vamos a abrirla. La columna G6. Si es capturado. Bueno. Ese. Ahora vamos a iniciar una serie de cambios. Puedo jugar caballo por D5. Creo. O. Sí. Caballo por D5. Parece más. Sensata. Amenazo comer. En E7. Sí. La verdad que. Esta apertura. Ese orden. El orden en la apertura. Es un. Es una cuestión también muy importante. Así que cuando no hacemos. No. Eso ya es un error. Porque prácticamente. La partida ya está definida. Con. Una ganancia material sustantiva. Los principios de ejercer. Hay que respetarnos. Es algo que. Parece sencillo. Pero que. Hay que insistir. Insistir hasta que poco a poco. Vayamos entendiendo. No se puede ir en contra. Los principios. Hay tres palabritas. Desarrollo. Tiempo y espacio. Desarrollo. Sacar las piezas de posición original. En el menor tiempo posible. Y ganando. Y ganando espacio. Dependiendo. Pues también a veces el color. Pero. Obviamente. Es un factor importantísimo. Y el centro. Tener el control del centro. Entonces. Ya. Me he despedido bien. Por lo visto. Agradecerles una vez más a todos. Probablemente. También hagamos. La siguiente semana. Otro directo. Ya se les ha. Anunciará oportunamente. Y me despido. Hasta. La siguiente semana. Probablemente. Muchas gracias.